Música Todos los damnificados por la ola invernal en San Andrés, Prohibiencia y Santa Catalina necesitan de nosotros. Hoy muchos colombianos están disputando el partido más difícil de sus vidas. Y nosotros tenemos que estar unidos como colombianos. Debemos apoyar a nuestros compatriotas. Quienes han vibrado con nuestros triunfos deportivos y nos mandan fuerzas para las competencias. Hoy nosotros les devolvemos todo ese apoyo y queremos unirnos como país deportivo. Es por eso que el Comité Olímpico Colombiano y toda la familia del Deporte Olímpico Nacional te invita a ser parte de esta nación. Para realizar tu aporte, aquí te dejamos la cuenta de ahorros donde puedes ayudar. Contribuye, porque todos tus aportes son valiosos para nuestros compatriotas. Juntos somos más fuertes y unidos ganaremos esta difícil carrera. Nuestra isla nos necesita. Mi gente de San Andrés, Prohibiencia y Santa Catalina, te lo van a agradecer de corazón. Nosotros somos más fuertes.